Venir a Hornby's en el almuerzo. Todos de nuestro la carne es preparada en España. Nosotros vendemos el bea steak, el jamón y el pescado. Beber tenemos el té, los refrescos, el café y el jugo. Aquí son unos de frutas tal como uno manzana, una naranja, uno plátano y unas uvas. Nosotros tenemos el helado y los pasteles para el postre tal como pastel de chocolate y pastel de manzana. Cada día usted debe comer tú las verduras tal como las zanahorias, la patata y la lechuga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!